Julia Túrquila, lesionada, yo creo que ella para los restos, Laura Lepisto, porque lleva un año sin competir, primero fue el pie, luego la rodilla y ahora la cadera y la espalda. Mucho me temo que Laura Lepisto no, vamos, era muy difícil después de un año y medio, casi dos temporadas sin competir, vuelva. Pero las actuaciones de Kira Corby mantienen dos plazas para Finlandia. La suya propia, que está en el último grupo, y la de esta chica, Julia Túrquila, 17 años. La suya propia, que se mete. Triple toe, doble toe, muy bien. Triple salco, doble toe, se le ve muy segura de momento. Doble loop, sobre dos pies, sí, sí. Doble axel. La suya propia Gracias por ver el video. 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 No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no. 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 No, no.